En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame un habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama Enshock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial de Enshock TV Bienvenidos sean absolutamente todos Oigan, hermanitas Y bueno, ya superamos el eclipse Ahorita les vamos a contar Porque miren, todavía traigo el azúcar hasta el cielo Ahorita les voy a contar todo lo que ha pasado Pero antes les quiero contar que el día de hoy va a estar muy interesante programa Porque resulta que durante el fin de semana recibí otra amenaza Nada más ni nada menos que de Gustavo Adolfo Infante Y lo digo con todas sus letras Gustavo Adolfo Infante Ahorita les voy a contar todo lo que pasó Qué fue lo que dijo Por qué lo dijo De qué está hablando Ahorita lo vamos a platicar todo También hablaremos del Fofo Márquez Este influencer ¿Verdad? Que sigue encerrado en la cárcel ¿Y qué creen? Ya también recibió amenazas No, pero esas están peor Porque hasta una cabeza ya le mandaron Ahorita les vamos a contar Y por si fuera poco Hay novedades de la tía Ya saben, de la tía Vivi de Witch La tía Vivi de Witch Que se está echando para atrás ya Uy, para eso me gustaba No sé si de habladores está lleno el mundo No, ya está, se me fue la voz Lleno el mundo de habladores Más pronto cae un hablador que un cojo No, bueno, ahorita les voy a contar Absolutamente todo Pero antes, por favor, les pido Que se suscriban a todos nuestros canales Que compartan, que comenten Que activen su campanita Que, bueno, hagan todo lo que quieran En el Facebook Por favor, déjenos un like Eso nos sirve muchísimo Y bueno, vamos a comenzar Ahorita se conectará Felipe Cruz El Filip Pero en unos momentitos Porque está teniendo por ahí Un problemita Ok Mientras tanto Vamos a leer Algunos mensajes De quien está conectado Si nos haces favor Omar Claro que sí, Jorgito Mira, tenemos a Juliana Alberenga Hermana Es que pasó Aquí de Madre Ardiendo Esperando el chismerajo Saludos, hermanita Te mando besitos Aquí estamos Corriendo Ahorita que les Que les cuente Miren De verdad que ando Con todo alterado Peta Les cuento que pasó Traes el susto atorado Belén Ya patas Ya patas de molcajete Siéntese Que trae puro sueño Vamos Gigi Dale su media hora De karate Ahorita verás Inventadas Imelda García Hermanas Aquí escondida Bajo las cobijas Por eso del eclipse Ay, si más vale Hermanita No, todo está como Muy raro En el ambiente En el mundo Ya Cruz, cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús Claudia ve Ya era hora Gigi y Filip Se pasan Uno aquí esperando El chisme Qué pedo La gorgorea Saludos Ay, esa tipa Se habla Nomás porque tiene boca Así hay muchos Nomás hablan Porque tienen boca Dice Irina Milacayi Trading 306 Trading 306 Te ama ese Gustavo Y tú que no le haces caso Hermana Que me haga una propuesta Indecorosa A lo mejor caigo Luis Sánchez Ya, Gigi Desgreña lo que gane La mejor Y tan amigas Como siempre Saludos Hermanita Ahorita les voy a contar Eso Ay, no Vienen grande Alexandra Te estás transmitiendo Desde una cueva En la conchita Gigi Eso es Patitas anda Buscándote Ay, no También les voy a contar El tremendo susto Que le metí A la pobre De la Palacios Ay, no Ahorita Es que soy Es que soy Primera actriz Que le hago Dice Gigi No que andabas Prófuga Hermana Ya te hacía Desaparecida Por el Patitas Como siempre Dando la cara Te apoyamos Gracias Gracias hermanita Que voy a andar Ayer No me he desaparecido Por otras Menos por este Ay, no inventadas Blanca Pacheco Échenle alcohol A la Angélica Palacios La vista hermanita Pobrecita De la Palacios Te mando besitos Angélica Palacios Vídeos calambres Gigi Saludos Desde San Luis Potosí Viéndolos en vivo Estoy en casa Torcida de una pata Saludos Para todos Saludos hermanita Que por cierto Ahí en San Luis Potosí Anduvo este fin de semana A Ana Bárbara Cantando Y ahora sí Llevo a los hermanos Obvio No llegó Al Al demandado Pero a los otros Sí Ya nos enteramos Pati Mollado Hola Gigi Nada más nos asustaste Pero échale Un fuerte abrazo Saludos hermanita Ay no Pero era burla hermanita Perdón si los asusté Roberto Silva Hermana Saluden a la hermana Don Que está aquí de metiche Y no me deja trabajar Saludos hermanita Quítate ahí Deca de metiche Órale A trabajar tú también Huevona Teresa Carranza Hola saludos hermana Saludos desde Saltillo Coahuila Súper el eclipse Ay que Ya me imagino Cómo lo viste hermanita Cuéntanos Cuéntanos Yo les voy a contar Ay no Cruz Cruz Ahorita Ay no 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 Qué nervios Pero bueno Ya tengo entendido Ya está por ahí Felipe Cruz El Fili Fili ¿Cómo estás? ¿Dónde anda? Hola Hola ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto Saludarte Jorjito Carvajal Y saludar a toda la gente Ay mi George Pues ando regresando De mi pueblo Fíjate nada más Después de andar por allá Unos días Ya estoy de este lado Pero mira Entre el eclipse Entre la cantidad De incendios Que hay en En todos lados Jorjito En toda la En carretera Ay no Ni me digas No tienes idea Mi George El tiempo Ahora sí El tiempo literal Que hicimos Para poder Llegar aquí Y pues mira De carrerita Nomás a medio Darnos un enjuagón Y vámonos a trabajar Porque de verdad Que sí está medio Medio fea la situación Con todos los incendios Oigan Se nos están quemando Los incendios Se nos están quemando Los pocos bosques Que tenemos todavía en México No inventen Sí, sí está medio gacho Pero bueno Ya estamos aquí Iniciando la semana Muy contentos Con todas y con todos ustedes Gracias por acompañarnos Y por ser parte De esto que se llama El Shop Recuerden que a través De Facebook Y a través de YouTube Ahí estamos En Productora 69 Es el canal de Facebook Y la página El Shop TV Muchísimas gracias Y no olviden Por cierto Jorjito El próximo 20 De este mes de abril Tenemos curso Como ser YouTuber Y además Ya el siguiente mes A inicios del siguiente mes Tenemos la fiesta De el séptimo aniversario De esto que es El Shop Así es que El 4 de mayo 4 de mayo Mi George Ya está todo listo Ya está todo listo Yo tengo mi vestidazo Hermanitas Y deja tú de eso Mi George Ya estamos haciendo El popote ¿Ese cómo se llama tú? El popote flor Ese Ese mi George Papel picado Yo te voy a poner Una corona de boda Afuera Pues será nomás La corona Porque faltará el novio Oigan pues Aquí estamos iniciando Esto que se llama El Shop Y bienvenidos Así es hermanitas Ya no nos quedan Mensajes ¿O todavía? No Hay que todavía Había unos mensajes Lorena Pacheco Dice Chichi Mándale un No seas huevona Mi hermana Lorena Estrellita Que no quiere hacer Nada Lorena Estrellita Muy Lorena Estrellita Pero bien huevonzota Órale a trabajar huevona No puede ser con esta mujer Te van los besitos Dice Beticiones productoras 69 Roque Bebé Listo mi like Gigi Es el que te El que te tiene envidia De la tábata inventada Tonta Ridícula No Si dice que ella es la más envidiada De México Ay no Qué seguridad No 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 Mira Mira yo Yo siempre he dicho Pues es que yo no sé Por qué dicen que la gente Luego es inventada Pues no Todos Todos Ya entendiste lo que es ser inventada Tú Ahora Para que veas Ahora si yo dije Ah pues con razón No Pues ahora si que el término le quedó La directora De espectáculos El término Le quedó corto Como su estatura Pues ni modo mi George Que la hacemos Ahorita vamos a hablar de eso Ya terminamos Ya mi George Ya está todo listo Que ahí tienes más Dice la productora Que no A ver Espérame tantito Ay si es cierto Productora Hay como veinte Espérame Ay Dios mío No puede ser Dice Ah por aquí tenemos ¿Qué vamos a hacer? La guarita Villarreal Dice Gigi Dice mi esposo Que te haces Dice ¿Qué te haces en la piel? Para lucir tan bonita Ay dile que me busque Y le voy a enseñar El secreto Ah sí Un portafolio de esos De veinticinco Oye Max Seguido Ellos están hablando De mi Dios O que me da De mi Dios Va por mi Dice Dice Hermana por favor felicita A mi hija Alejandra Que hoy cumple Veintiún años Alejandra Hermana Con salsa Hermanita Feliz cumpleaños Pásatela bien padre Hermanita Felicidades Y ahora sí Ya fueron todos los que me mandó La productora De mi George Ah bueno pues ya entonces Vamos a empezar a platicar Y tenemos que empezar Hermanitas Platicando pues que Lamentablemente El día de ayer Se dio a conocer La noticia De que don Ernesto Gómez Cruz Había fallecido Ah sí Fallecido a los noventa años De edad Don Ernesto Gómez Cruz Primericisísimo Actor Primericísimo De los De los pocos Que realmente Este Hermanitas Hicieron una gran Trayectoria como actor Y siempre dieron lo mejor Y siempre se lucieron Y siempre hicieron El trabajo perfecto Don Ernesto Gómez Cruz Yo me acuerdo de él Filipe Desde Este El El padre gallo ¿Te acuerdas Esa teléfono? Ya sabes quién Claro Claro mi George Él era el padre gallo Ay qué divertido Era Pero Pero aparte Fíjate que Una pieza Importantísima De lo que le conocimos Después Como el nuevo cine mexicano Don Ernesto Gómez Cruz Bueno de entrada Estuvo En esta trilogía De Luis Estrada Que hizo Del infierno De la ley de Herodes Y de la Como la dictadura perfecta No 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 Este señor Un agasajo de actor Un agasajo Lo mismo era malo Lo mismo era bueno Lo mismo era divertido Lo mismo Era valegorro Bueno don Ernesto ¿Te acuerdas También de una aventurera Filipe? Ay claro Como el comandante Treviño Cómo bailaba Con doña Carmelita Salinas Se aventaba Se aventaba Uno Unos bailecitos Bien sabrosos Con doña Carmelita Salinas Que aparte eran bien amigos Eran muy amigos Carmelita Y él Pero aparte Le entraban al juego De la política Y se echaban habladas Y como que se coqueteaban Según No no era Era una cosa espectacular Ver a Carmen saliendo Hacia don Ernesto En esta parte Que les tocaba Solamente a ellos De verdad Que cosa más espectacular A mí me encantaba Y fíjate nada más Que empezó ya su carrera Grande mi George No es que haya sido De los jovencitos Y todo Y además tenía varias cosas En contra Porque mira Para poder Para poder llegar A un lugar Como el que él Tuvo Sin haber sido Un galanazo Mi George Sin haber sido Uno de estos personajes Que por su belleza Cautivaran al público La verdad es que Solo por talento Ahí sí podemos decir Pues es que no se nos olvide Que la época Que a él le tocó Filipe Fue en la que La gente Este Güerita Y bonita Era la única Que tenía oportunidades Sí Primero Si eras Si eras morenito Uff Estaba canijo Y luego Si no eras muy agraciado Estaba peor de canijo Y si tenías las dos cosas Pues peor tantito Y pues sí Como dices Filipe Aquí era el talento De don Ernesto No era No era la belleza Que era un tipazo Sí Era una belleza De persona Lo era Pero Pero les Les preocupaba mucho El físico Así es Y pues mira Con 90 años Pues se da Se da a conocer El fallecimiento De don Ernesto Gómez Cruz De verdad Bueno yo me acuerdo Del callejón De los milagros Mi George ¿Cuál fue la película Que hizo donde salía Teniendo relaciones Con otro Con un Con un muchacho Ahí El viejón de los milagros Pues mira Sí Fíjate que de hecho Ahí hacía el personaje De un padre de familia Muy estricto Muy Correcto Sí 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 que no rompía un plato Ah pero Como hay muchos ¿Qué tal que se andaba Merendando al Jimmy No te acuerdas Hasta en la regadera No 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 Pero vamos O sea imagínate Que un señor Ya señor Haya aceptado Hacer este tipo De papeles Y que además Se lo creímos Mi George Para quienes Vimos la película Del callejón De los milagros Oye Veíamos esa actuación Que aparte Fue Fue coprotagonista Junto a Salma Hayek Y que Salma Después de ahí Se fue para Bueno la mandaron Para allá Para Hollywood Pero en el caso De don Ernesto Él decide quedarse En México Hacer una carrera En televisión En teatro Y en cine Mi George De los Mira Dígalo Pero la cara De morboso Que hacía Tu película Ay don Ernesto Don Ernesto Ay mi Jorgito Pues descansa en paz Don Ernesto Gómez Cruz Porque de verdad De esos grandes Grandes actores De México Y de los Y te acuerdas Que aquí De lo último Que platicamos De él Y fue que Tenía problema De repente Como tipo Alzheimer Como que de repente Se le olvidaban Las cosas Y te acuerdas Que contamos Una anécdota De que se había salido De su casa Un día Y que no lo encontraban Don Felipe Y que andaba Y que andaba Toda su familia Bueno Corriendo Como locos Para encontrarlo Y estaba ahí Muy cerquita Se fue a sentar A un lugar Este Para seguramente Estar viendo Pasar gente Pero obviamente Si sabes Toda 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 su vida Y sin embargo Fíjate Que el último El último lugar Donde vivió Fue un cuartito Un cuartito Muy pequeño Y donde Él mismo Él mismo Decía que no tenía Ni un peso Y uno dirá A ver ¿Cómo es que un señor Que trabajó Toda la vida De pronto Un día Se quedó Sin dinero Hoy al ratito Los voy a platicar Porque está bien Interesante Que sucedió Con la fortuna Y con el dinero Que hizo Don Ernesto Gómez Cruz A través de sus trabajos En el cine En la televisión Y en el teatro Porque híjole Es que de verdad Que a veces La gente se pasa De buena gente Hay quienes se pasan De buena gente Y hay quienes se pasan De abusivos Entonces Si se encuentran Esas dos personas Ya valió Borro todo el asunto Y al ratito Yo les cuento Toda esa historia Pero de verdad Es muy interesante Todo lo que ocurrió Con el jarocho Don Ernesto Gómez Cruz Originario del de Veracruz Ya les contaré Cómo es que De haber sido Un niño Nacido en la pobreza total Llegó a convertirse En el actor Que conocimos todos Y con esa Pues gran Gran explosividad Que tenía Para interpretar Sus personajes En paz descanse Don Ernesto Gómez Cruz Así es Oigan hermanitas Pues siguiendo Con este tipo De De informaciones Resulta que Hoy Hoy también Ocho de abril Se cumplen Veintidós años Que murió la doña Filipe María Félix Ya veintidós años Que murió la doña Y estaría cumpliendo Ciento diez años De edad Fíjate No inventes Mi George No, no, no Y resulta Filipe Que te acuerdas Que aquí dimos A conocer La noticia De que el heredero El este Luis Martínez De Andal Había vendido Los derechos De la doña Por doscientos Y tantos mil pesos Aquí lo presentamos ¿Te acuerdas? Eso Que se lo vendió A Walter López Si no mal recuerdo Que es el dueño De la casa De las tortugas De Cuernavaca También Ahí le vendió La casa Bueno Pues a que ahora Ya traen pleitos Ya le andan reclamando ¿Por qué? Porque Walter Algunas de las cosas Que le vendió ¿No? Bueno es lo que yo sé Que son cosas Que le vendió Luis Martínez De Andal Pues Walter Las Hizo un convenio Con Palacio de Hierro Y ahí en Palacio de Hierro Están haciendo exposición Con las cosas De De María Félix ¿No? La sucursal que tienen En Polanco ¿No, mi George? Es ahí En Polanco No sé No sé si La vayan a traer Por todas las Las sucursales Este No lo sé Pero bueno Empezó en Polanco Pero resulta Filipe Que ahora Ahora ya Trae pleito Luis Martínez De Andal Con Walter Que porque Eso Eso no incluía Eso no tenía Por qué andar Ganando dinero Que eso es de él Ay No echarme alcohol Si tú vendes Algo Debes asesorarte Bien Que es lo que Estás vendiendo Porque al ratito O sea Como dicen por ahí En las letras Chiquitas Y el otro Por la ambición De págame Págame Necesito dinero Pues ya Te firmo Y ya luego Pero si vendes Unas cosas Que tú dices Que pertenecieron A María Félix Y tú Tú las pagas Ya son tuyas Claro Y tú puedes hacer Con eso Si quieres exponerlas Si quieres regalarlas Si quieres Después subastarlas Lo que sea Tú puedes hacer Con eso Lo que sea Es tuyo Sí Obvio Pero ahora Ya van a demandar A Walter López Y sabes ¿Y sabes quién Se va a encargar De la demanda Según parece? ¿Quién? El licenciado Pous Ya ves que Es el de De marcas Yo pensé La hermana De Paulina Rubio No Bueno Nomás Para que vean Hermanitas No hombre No ya No compren Nada Este señor Qué Qué Cosa Mira ahí Soy yo Así voy a ir El día de la fiesta Hermanas En esa época Ya estaba más grande Que yo La Félix Pero no le hace Existe la caracterización Pero vas como Si estuviera ahorita De 110 años Mira Así voy a ir enseñando Ya sabes qué Van a querer Hombres Vayan Toda seca Va a ver probadita Bueno Tengo más Yo Yo sí Llenaría Este Se 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 Mira Ay no Lo tuyo Ya Lo tuyo Ya es Exageración Tú Felipe Lo tuyo Ya es De la Esta Sabrina Sabro Sabro Oigan Hermanitas Bueno pues Vamos a hablar De lo que pasó Esta tarde O sea Mediodía Desde el eclipse Ay no Hermanitas No 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 Van a Ustedes A creer Todo lo que Me pasó Resulta Que Para empezar Esta mañana Tuve un pleito Con alguien No por teléfono Bueno Ya como quiera Terminamos diciendo Ay ya Si está bien Bueno ya Gracias Va ya No ya sabes Esto que Que nomás no te pones De acuerdo De acuerdo En cosas Bueno Llega la productora Y me dice Vámonos a desayunar Porque este va a ser Lo del eclipse Para estar a tiempo Acá Para que no andara En la calle Porque no sé qué Y le dije Sí porque mi roque No puede andar En el En el sol Con lo del eclipse Bueno Nos vamos Hermanitas Llegamos a desayunar Y nos encontramos A una hermana Que se llama Cristina Que le mando besitos Hermanita Cristina Que ahí andaba No Desayunando Que porque fue A festejar A su hermana Que cumplía años Bueno pues ahí Anduvimos platicando Con ella un ratito Y todo Y empezamos A desayunar Y ya No pasó el tiempo Y el cielo Se empieza A bajar ¿No? El sol Más bien Se empieza a bajar La luz Empieza a bajar Parecía que como Aquí se veía Como que estaba Como si Si estuviera nublado Casi ¿No? Bueno Pues dije Dice la productora Ya empezó el eclipse Ay no Ni me digas No Qué nervios Y ahí estamos Y después ya me dice La productora Ya va al 50% Ay y eso ¿Qué quiere decir Productora? Pues que ya Se va a empezar A oscurecer Ay le dije Pero si dijeron Que aquí no se iba a oscurecer Que si ya Los pajaritos Ya se van a dormir O la productora Trabaja en productora 69 O en la NASA Ya la Dice Ando con los extraterrestres Mentirosa Bueno El caso es Que ahí estábamos Platicando Y del tema Del ¿Cómo se llama? Del eclipse Gente viendo Para el cielo Ay no Unas cosas muy raras ¿No? Que dices No se arriesguen Estamos en eso Hermanitas Así Estamos apenas Nos acaban De traer el guisadito Cuando de repente Llega el mesero Ay que por cierto Está bien guapo Y ya le eché los perros ¿No? Entonces llega el mesero Y se para bien serio Ahí enfrente Tu Filip Y dice Les tengo que decir Una cosa Ay que pasó Dije Ay llora Que pleito ¿No? Por echarle la mirada Braquetera No deja de eso Le dije ya Todo el precio Si quiere No digo No lo obligo Si quiere Y luego ¿Qué crees Que nos dijo Fili Dice Acaba de sonar La alerta sísmica Pueden salir Dice Les digo ¿Cómo? ¿De dónde salimos De aquí? ¿Nos vamos? Dice Sí Ya todos se van Para afuera Ay Dios mío Pues que agarramos Las cosas En fría Hermanitas Dice Quiero el guisadito Y ahí vamos Para afuera Y dice La productora ¿Tú oíste? Le dije No No sonó No que sí No que no Y ahí estamos Y ahí vamos saliendo Y me topo Otra vez Con la hermana Cristina Ay no te espantes Hermana Me dice Les digo No me espanto Pero pues yo no sé Ni que yo no oí Ninguna alerta No pues Yo tampoco Bueno nadie oyó alerta Ok Ya todos afuera Estamos ahí parados Y ahora Estaba el eclipse En ese momento A lo que le estábamos Siguiendo Estaba el eclipse Todos parados Allá afuera Del restaurante Todo el mundo No sabía Ni qué onda Empiezan a llegar Patrullas Empiezan a llegar Bomberos Empiezan a ver Un circo así Y háganse para acá Y háganse para allá Y ahora no sé qué Y con permiso Y empieza a llegar Un olor bien raro Hermanitas Uno va así Y entonces se acerca Otro de los meseros Y dice Están bien Le digo Sí pero Huele raro ¿No? Dice Ay qué cree Le digo ¿Qué? Dice Le digo No tembló Yo no sentí nada Le dije Además ya es mucho tiempo Pues ya no sé Ya no pasó el temblor O no se sintió Ya vamos para adentro No cállese Que el negocio De al lado No se está quemando Ay no 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 Que se estaba incendiando Ahí al lado Filipe Pero tú Tú le llevaste La asalación Tú Pero por qué No nos dijeron Córrale Que eso hay un incendio No Filipe Han de haber dicho No nos van a pagar Pues qué crees Dicho y hecho Eje productora Activa Activa huida Y que corremos Tú Al carro Y ahí vamos Para afuera Tú Filipe Oiga que la cuenta Pues otro día Adiós Que nos vamos Oye que eso explota Filipe No Pero la comida Y la de caro Los huevitos Al albañil Y lo habíamos Tragado Sí No Así con panza De farol No vanto Oigan hermanitas Pero qué miedo Imagínate Que un incendio Ahí al lado No Eso sí Es el colmo De la mala suerte Tuya También Lo original de broma Jorgito Yo nunca había Visto tantos incendios En los cerros En la sierra Nunca Como esta vez O sea Cada Los valores Están a todo Lo que dan Atorarnos Atorarnos Pero nunca me había tocado Ver tanto 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 Luego Estoy yo aquí Y yo digo Pues estoy esperando Bueno ya A que empiece el eclipse Pues total Pues de por sí Ni veo Entonces estoy Espere y espere Y espere Y espere Le digo al danisaurio ¿A qué hora va a ser el eclipse? Ay tío ya se acabó ¿Cómo? Nunca se oscureció Pues si no se iba a oscurecer aquí Pero sí dijeron Que al ochenta por ciento Setenta por ciento Nada 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 Bueno Tenías que irte a Mazatlán Creo Sí Y luego espérate Ahí venimos también Y no Pues en el periférico Y no nos suena La alerta sísmica Acá sonó a ti Acá no sonó Acá fue choro Pues acá Fue del incendio De que sí sonó Y sonó Y mi sobrino Y es el danisaurio Pues el dueña Manejando ¿Qué hago? Pues ¿Cómo? ¿Qué quieres hacer? Pues bájate a la primer salida Que encuentres Bájate Nos agarra aquí arriba Y como todo se está cayendo No nos vayamos Ay no te nervios Ay bueno Imagínate nada más Pero te vas para abajo Y ahora te cae encima Che bobo Ay no Mira cuando te toca Aunque te quites Y cuando no te toca Aunque te pongas Ya 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 Ay hermanitas Ustedes cuéntenos Cómo les fue hoy Pero no Qué día tan más extraño Ay también no acaba Ay No me ayudes compadre A ver qué opinan Hermanas Es que tú dijeras Pues eso fue todo Dice PG Proyectos Patitas quemó el restaurante Pensando que estabas ahí Dice Guadalupe Ponce Velasco Eres la sal La fina Gigi Sal de grano No Esa soy yo A ver Dice Erika Reyes Gigi Hoy es mi cumpleaños Dice Cántame el happy birthday Ay Erika Pero ni dices cuánto Erika hermana Feliz cumpleaños Pásatela bien bonito Siento mucho que hoy sea tu cumple Con este día No vamos a poder ir al pastel hermana Alma Carlos Dice En Querétaro se nubló Ay pero aquí nomás Como que medio Medio millón Aquí Y aquí parece que iba a llover Que se puso nombrado Nada más Dice Josué Dice Hola Feliz inicio de semana Para todos En productora 69 Por favor Puedo felicitar a mi mamá Rocío Cruz Está cumpliendo años Y es su fiel seguidora Abrazos para todos Gracias Josué Y le mandamos saluditos A tu mamita Rocío Cruz Tío Hermana Feliz cumpleaños Hermanita Pásatela bien bonito Que te festejen Como debe de ser Hermanita Mamá no salgas a la calle Porque está muy raro Dice Jessica Rubio Ay no Yo estaba bien triste Porque no alcancé Entrada para la fiesta Pero así Con la reina De la asalación Me siento más segura Y tranquila Tienes Ay no En las fiestas Nos la pasamos bien padre Siempre Siempre Lo que sea de cada quien Linda Dice Esa mi choreja No te dejes de la tabatita No me ayude Compadre Que igualada Fernanda Dice Hola hermana Mi mamá los mira todos los días Desde hace cuatro años Le podrían mandar saluditos Se llama Norma Doña Norma Hermana Le mandamos besitos Cuídese mucho Y échale ganita Hasta puede Mira y la Y la Norma En pose De Otro novio No No Claro Gaby Villa Dice Más saladas Que la lagaña Y un moco juntos Ay no Espero que no haya pasado Nada Fili Antes Alcanzamos a salir De todo saber No imagínate Guadalupe Ponce Velasco Dice Todos a la Gigi Mejor ya no vengas A Tuxpan Capaz Mercedes Pérez Dice Aplicaron La de Pablo Montero Pues de que se va sin pagar Pues Camino Yo que iba a estar pagando Y ahí para la otra Si me acuerdo Saludos Pati de Luna Ah no Era Pati Pero no vivía Dice Luz de Luna Aquí en Tampico Se nubló Pero todo bien Gracias a Dios Ay que bueno Escureció bien Pues nada más Por allá Por Sinaloa Fili Por aquellos rumbos Allá se oscureció Dicen al 100 Te acuerdas En el 91 Mi George Estuvo bien padre Ahí sí Para que vas Al 100% Te acuerdas Que nos dieron Unos lentillos Que comprabas Según para ver El eclipse Y ahí estamos Yo creo Por eso Quedé Virola Por eso estamos Como estamos Mi George Con mis lentes Rosa Montero Dice Que me subió La presión Cuando vi A la Palacios Échenme alcohol Ay hermanita Te mando besitos Gracias Perdón Pero quería burlarme Del tarugo Este Ahorita les cuento Para los que no Saben de qué hablamos Ahorita Oigan pues Vamos a continuar Hermanitas Y fíjense Y fíjense Y fíjense No más Ay no Philip Tú te imaginas Philip Ah tú sí tienes Te iba a decir Te imaginas Tener un doble En alguna parte Del mundo Pero tienes Muchos Ay mi George Doble y doble Ancho No No mi George El otro día Vas a creer Que me mandaron Por el Este ¿Cómo se llama? El messenger Me mandaron un video Que si ya tenía OnlyFans Yo dije Ay no No Hasta ahorita No lo he abierto ¿No? Ay mi George Te hubieras contestado Con este cuerpón O la fe No Espérate Espérate Que me empiezan A mandar fotos Mi George Era yo Mi George O sea no había duda Era yo Poniéndole Jorge Al libro Así tal cual Así de cara Cuerpo Todo 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 Igual de dotadote Todo Todo Pásame link Un poquito menos Pero Pero a ver Ahora resulta Un poquito menos Pansón sería Pero sí Que hasta Y tiene Gente Que el canal Ese Entonces igual Y si lo abro A lo mejor Pues ábrelo Filipe De todas maneras Digo tú Tú justifica No es que lo tenga Chiquito Es que estoy muy Pansón Pues yo creo Pero sí Tengo dobles Bueno Yo no Bueno La única Que podría ser Mi media doble Pues sería La veneno ¿No? Pero somos Épocas diferentes Entonces Tendría que ver La de mi edad A ver si se ve Igual de bonita Que yo Y el de Hacienda Ay Chelelo ese No Bobo Chelelo ¿De qué nos parecemos? Y el ese que dice ¿Cómo dice? Difícil Decreta Bueno hermanitas ¿A qué voy? Fíjense que este fin de semana Me topé con un TikTok De una chica Muy bonita Colombiana ¿Ok? Colombiana Nació El mismo día Que nació Shakira También Colombiana Las dos son Acuario Obviamente Las dos Cantan ¿Son de Barranquilla? Las dos Canta como Shakira ¿Eh? ¿Las dos son de Barranquilla? No Ella es de otro De otro lugar No me acuerdo de dónde Y la gente Ya andaba diciendo Que entonces Era hija de Shakira Yo dije Ay pero ¿Por qué? O sea porque nació El mismo día Es colombiana Y canta como Shakira Por eso Ay no Vamos a ver el video Hermanitas A ver A ver A ver ¿Tú qué ves? No lo tenemos Sin música Porque ya saben Que Luego no se puede Ay en la torre Vela Filipe Es Shakira Y habla igualito Y hace Y hace los ademanes De Shakira Es idéntica Shakira A tú Filipe No inventes Y que sus papás Le dijeron Ay mi reina Pues si te pareces A Shakira Pero estás muy pobre Ponte a trabajar Mi reina Oye Y no habrá forma No habrá manera De que a lo mejor El papá de Shakira O sea Ya sabes que de repente La gente es alegre A ver El papá Luego le dijo Ni te hagas las ilusiones Que no eres Y la que ya Ya habló de ella Fue Shakira Y una entrevista Para Hola Y dijo Que ya la había visto Que le sorprendió Porque es idéntica Mira En el video La ves muy parecida Pues si tú la oyes Platicar normal Haz de cuenta Que estás platicando Con Shakira ¿Por qué? ¿Por qué hablás Así como con gallos? Bueno Ya ves La productora Y no parece Shakira Y la productora Los avienta A gusto Y no se parece Shakira Sí Y del cuerpo Sí Ay dice Que del cuerpo Sí Ay no Productora Bueno Pero Pero Esta niña Puede triunfar Dando show De la doble Shakira Y sin caracterización Lo mejor del asunto O más bien peinada Que trae un tinta igualito El corte igual Guapista Que sea de cada quien Esta muchachita Que le vaya muy bien Y que triunfe Fili Pues a sacarle Este gusto al gusto Pues claro ¿Cómo se llama La muchachita A ver si no Lore Lore se llama Colombiana ¿Cómo así? Arcero Ay no Pero aparte O sea Se sabe sexy Mírala Porque Imagínate Te dicen Te pareces a Shakira Yo andaría encuerada Pero Como Como la gente Nomás me chabla Pues ya me Con el papo Te pareces a Vitola Y de por sí También andas como encuerada Entonces Babotas Oigan hermanita Bueno Vamos a cambiar de tema Y resulta Ya ves que Hace unos días Hablamos de este muchacho Spencer Hoffman ¿No? Y dijimos Que además de ser Pariente de las Ya saben quién ¿Verdad? Bueno Pues resulta Fili con que también Le echamos muchas porras ¿Por qué? Porque dijimos Está muy guapo Uno Es este Influencer Dos Tres Habla siempre De De Éxito De empresas De dinero De cómo lograr Todo eso De cómo piensan Los ricos Cómo hacerte rico Y todo ese bien padre ¿No? Y de hecho Da cursos Fili Esenciales Y en línea De todo esto Que hay que aprender De cómo Pues cómo ser una persona Exitosa financieramente Hablando ¿Eh? Hasta ahí Vamos bien Y dijimos Bueno Este es de los listitos De los Hoffman ¿No? Por lo menos Por lo menos Y aparte Y mira que mucha gente Lo sigue precisamente Porque dice Quiero abrir mi empresa Pues me junto O pago el curso De Spencer Y pues con eso Él me va llevando Paso a paso Para lograr el éxito ¿No? Que dicen que cuesta Como seis mil Casi siete mil pesos El curso Y este Bueno eso costaba No sé si ya subió Y que este Y pues hay a quien Si le ha funcionado Y que bueno Y hay quien dice que no Bueno eso está Eso es relativo Pero resulta tú Fili Que le estamos De chilloche porras Y ahora resulta Que es bien Que da mal Dicen ¿Por qué? Mira subieron un video A su tiktok Una tiktoker Que se sirvió al curso Y miren vamos a ver Que fue lo que dice Lo que dice Porque venimos al evento De Spencer Holman Y se suponía que era un evento Para doscientas personas Como verás Hay tres salas Este Y aquí nada más estaba Carolina Que aquí la conocí Y tu servidora Que también venía Con mi hija al evento Y resulta que no hay evento Resulta que no pagó El cuarto Que no pagó Los salones Por eso están cerrados Pero tampoco nunca canceló Y creo que eso es una falta De respeto Y más por la credibilidad Que te ayuda A crear un negocio millonario O sea Si así me vas a ayudar A crear Mejor sigo creando A mi manera Qué pena Qué pena Que una persona En las redes Que se muestra Con tanta seriedad Tenga este tipo De acciones ¿Qué piensas? Sí claro No se puede jugar Con nuestra Emociones Porque Ay Yo en este punto No sé si llora Reírme Manejó dos horas Estoy desilusionada Y como dice la señora Este ¿Cómo se puede jugar así? Mejor solo Nos reinventamos Sí Pero bueno Estamos viviendo Con los gurús Con los expertos Con los que te dicen Que ¿Cómo puedes hacerle? Imagínate O sea Realmente En quién Puedes creer En las redes sociales Hazte esa pregunta Eso sí Moraleja Yo creo que solamente Hemos de creernos En nosotros Sí 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 Solamente Me encanta Estás hablando De un show No O sea No estás hablando De un artista O sea Estás hablando De un empresario Pero al final Sea show Sea lo que sea Pues si estás ya Invitando a la gente Y te está pagando La gente por ir Pues cómo no vas a pagar El lugar Ahora Aquí A mí lo que se me hace raro Que Spencer No ha publicado Nada Al respecto Uno Y dos No será Que ya ves Que luego Se hacen pasar Por ciertas personas Otros Para sacar dinero Para defraudar A la gente Pero en todo caso Digo Nosotros nos enteramos Mi George ¿No? De este evento ¿Tú crees que Siendo el involucrado La gente no lo ha escrito No lo han robado No lo han etiquetado Bueno Sí Porque algo tendrá que decir Me están suplantando Fue fraude O algo Algo De inmediato De inmediato Sacas un comunicado Y saben que Yo no fui Se reclamen A quien A quien no Este A quien les cobró Pero pues Si te quedas callado Como dicen El que calla Otorga ¿No? Pues sí Hizo eso Muy mal Tache Tache Porque pues No puedes No puedes así Dejar a la gente Pues siquiera Les hubiera cancelado Un día antes Claro Sí 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 Pero no sé Si nada más Fueron ellas dos O no sería Que ellas dos Se fueron para otro evento Tu filibor Estaba el curso En el otro hotel Y ellas estaban En el de al lado Espero que no Porque pues no No sé Pero bueno Ya nos enteraremos Que fue lo que pasó Hermanitas No podemos asegurar Ni una cosa Ni otra Pero estas señoras Pues también Tienen todo el derecho A exponer Lo que Lo que Lo que vivieron ¿No? Pero bueno Ya que estamos hablando De los Compan Hermanitas ¿Qué creen? Novedades Ya estoy con los nervios Resulta que la famosa tía La tía Vivi de Witch La Evie ¿No? A ver La tía regañona A la tía regañona Y le pera ¿Se acuerdan De los videos Que sacó La semana pasada ¿No? Echándonos frijoles A todos Que estamos Malitos del cerebro Dice Que somos Unos idiotas Que somos Nos dijo De todo En sus dos videos ¿No? Pero te acuerdas Filip Algo bien importante ¿Te acuerdas Cómo dijo A mí A mí Lo que quieran A mí A mi sobrinita Y a su hijita La nena A ellos no A ellas no A mí A mí A mí Dijo Muchas veces Pero además Dijo Y les autorizo Que usen mi video Para que digan Lo que quieran Para que Moneticen Para que ganen Nomás no lo editen Dijo Nomás no lo editen Y ahí nos tuvimos Que chutar Casi nueve minutos De esta señora Inventada ¿A tú Filip? Por cumplirle Su capricho Bueno hasta En dos partes Se tuvo que hacer Millor No y había Yo pensado En sacarla En cinco Cinco partes Uno cada día Pues dije No ya el viernes Ya no llego Mejor de una vez Bueno hermanitas Pues ella dijo Lo ustedes lo vieron No lo estoy inventando Ella lo dijo Habladora Ay ¿Qué crees tú Filip? Que no ya empezó A mandar Este Mensajes A todo mundo De que De que Tienen que bajar El video Porque los reportó A nosotros Todavía no nos llega Pero ya en cualquier Momento llega Pero hay un canal Que se llama R2 Tú Filip Que sube ahí todo Y este Y le mandaron Su mensaje Mira aquí Lo vamos a poner R2 Dice Tía de Ginny Hoffman Nos baja el video Donde habla De Daniela Parra Ay No 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 Mira ¿Para qué se pone De habladora? ¿A qué le sacó? ¿A la demanda De De Daniela Parra O a la demanda De Gloria Trevi? No señora Mire Aunque lo bajemos Todos Aunque lo bajemos Todos Ya lo tienen Ellos y sus Abogados Ya Y aquí tenemos Copias Si a alguien Se le pierde Aquí tenemos Copias De los videos Te las pasamos Por WeTransfer ¿Cómo dicen Mi George? Cae más rápido Un hablador Que un cojo ¿Cómo lo dicen? Señora ¿Para qué tanto? Úsenlo Úsenlo Dijo Nada más No me lo editen Se los encargo mucho Pero lo pueden usar Para que les den likes Dijo ¿Te acuerdas? Ahora ya no tarden A hacer otro video Diciendo que ella ama A Héctor Parra Y a Daniela Ya no tarda Vas a ver Me equivoqué Le entendí mal A mi sobrinita Y a la nena Va a decir ¿Sabes qué va a decir? Pero es que la prensa Sacó de contexto Mis palabras Ah Vas a ver Vas a ver Ahora salga Y diga Que la que está mal Del cerebro Es usted Señora Pues para que aclare El punto ¿Verdad? La que se equivocó Del cerebro Fíjate Fili ¿Para qué anda De habladora? Mire Mire ¿Y qué cree? Yo le mandé El video A Gloria Trevi Yo Y ahí tengo Las copias Se las vuelvo a mandar Se le quite Vamos a leer Los mensajes Hermanitas Y saludos A Vivi The Witch A ver Dice Betty Pérez Dice Ya censuró Ajá No Ha de decir Si lo borran Ya no pueden demandar Pero es exactamente Lo mismo Que hizo la sobrina Y la sobrina segunda Que primero mandan El video Primero lo Lo dijeron Y lo autorizan Y lo firman Y todo Y ya luego No lo pueden utilizar Porque nos revictimizan O sea Por fin No Y luego la abogada Nosotros no autorizamos Nada No Pero si son iguales Toda esa bola Es lo mismo Por eso te digo Por cierto Mañana les tengo Muchas sorpresas ¿Eh? Al respecto Mañana Griselda Molina Dice Y todavía Dicen La tía Por favor No me lo editen Mándenme Mándenme Echenme un alcohol Quiero el video Completo Dice Adri Fuentes La Gigi Y la bella Productora Son ejemplo De que sufrían Discriminación Porque no triunfaron Es mi humilde comentario Y con mucho cariño Hermanas Pues si triunfamos ¿Y tú? ¿Quién eres? Ay no Caligo Dice Las manso Las Las ¿Qué dice? Las manso La bruja es caldufa Ay ahora las manso Ay no seas fea Dice Tiago X Dice Eso Gigi En perra Claro hermanita Era lo que me faltaba Vamos a hacer Ah pero este también Se pasó de lista Mi yo Se pasó Sangús Patrono de la bebida Dice Georgette Dice Ya acepté tu solicitud De empleo En imagen Salud Faltan El Omar El Philip El Fernan La productora Y el don Alex En imagen Tu solicitud Salud Ahorita te cuento De lo que todo Lo que están contratando Ahí Miren hermanitas Deben hacerse Millonarias Ahí Va a estar bien Bueno A ver Dice Erika Aguilar Dice Según iba a estar El 3 En San Francisco Y canceló A la mera hora El Spencer Tú También Bueno Por lo menos Ahí canceló Pues sí Canceló Pero les regresó Su dinero O no Eso Eso es lo que no sé Juanito Sánchez Dice Ya quítate las sombreras De esa chamarra Que me hartas Que no tiene hombreras Mira pues así son Mis hombros Ay no sean feas De modos Criticonas Ay ya Naomi Segep Dice también murió María del Carmen Farías De la Zaparicio Ay sí Doña María del Carmen Farías Primera actriz También hermano Era buenísima Me encantaba De la Zaparicio Me encantaba Como era así bien recta Así bien Y aparte bien elegantona Doña María del Carmen Que descansen Ya quién nos va a quedar Livia Brito Tú Filipe Nada más Mira entre Livia Brito Y esta ¿Cómo se llama? La de Regil La Vivi de Witch ¿Qué vamos a hacer? Ay no ¿A dónde vamos a parar? Fíjate Livia Brito Livia Brito Vivi de Witch Y Marlene Favela Con Beatriz Ay no No hermanita Ya ni modo Se acabó la televisión Oigan hermanita Bueno vamos a cambiar de tema Y ahora vamos a hablar De este personaje El mentado Fofo Márquez ¿Verdad? No 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 ¿Por qué? ¿Por qué resulta hermanita? Fíjate Filipe El fin de semana Yo no sé por qué Me empezaron a salir Videos de este tipo Que te juro Que nunca me había salido Ni uno Ni uno Ahora ya me salen muchos Yo tampoco Lo ubicaba Bueno ni lo había Ni siquiera por error Que alguien mencionara Su nombre Nada O sea No nada Bueno Me empezaron a salir Videos de él Y entonces Ahí este ¿Qué tal? ¿Cómo les dice? ¿Cómo les dice? ¿Cómo les dice? Súbditos Este Oh Alejados 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 Hay quien sabe Que les dice a sus seguidores Porque si tiene Bueno Entonces El día de hoy Vamos a ver Cuántos Baños Tengo en la mansión Márquez Y ahí se va Baño por baño Abriéndolo Habías de lavar Puerco Hoy no Fíjate A ver Si yo te digo Cuántos baños Tengo en mi casa Abro la puerta Ese es uno Abro otra puerta Dos Ya ¿No? Pues no No tengo más ¿Qué le hago? Pero eso es Cuántos baños tengo Ay ¿Sabes él cómo los cuenta? ¿Cómo? Las tazas que hay Por ejemplo La mamá tiene su Su baño Su ¿Cómo se llama? El WC Pues Tiene aparte El este Donde Donde te lavas No sé cómo se llama Pues para lavar El dos cuenta Dos baños El tarolas este Y luego Tenemos el sauna Y en el sauna Tenemos uno Dos Tres Porque hay tres tazas Tres baños más Y así Total Tengo catorce baños Dije Vámonos Otas Que pues Que se ponga a lavar A ver a qué hora acaba No a mí que me importa Después hizo otro Ahora vamos a ver Cuántos jardines Tiene la mansión Márquez Empieza Un jardín Sí, grande ¿No? Normal un jardín Bueno Otro Oye, Filip Porque hay una jardinera Otro jardín Llevábamos Una maceta Una maceta La que está colgando Otro Subió hasta la azotea Que es una azotea Cualquier azotea ¿No? Ah, esta es una azotea Bueno, es como un roof O sea, cuenta como jardín Ocho O sea, estás de acuerdo Bueno, luego Ahora les voy a enseñar Mi habitación En la mansión Márquez ¿No? Es una recámara De dos pisos O sea, su gran atractivo Su gran logro para presumir Es que tiene dos pantallas De televisión ¿Por qué? Así pegadas Una encima de la otra ¿Por qué? Porque cuando estoy acostado Estoy viéndola de abajo Pero luego entra la muchacha Y anda limpiando aquí Tengo que prenderla de arriba Y ya no me estorba Por eso tiene dos pantallas juntas Y todavía tiene otra ahí al lado Por si se descompone una Bueno Y luego Se sube a la parte de arriba Y tiene un tubo ¿No? Como de Como de los Un tubo Ajá Ah, esto es Por si no me quiero bajar Por las escaleras Me aviento por aquí Como bombero Ay, no, 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 no Lo que había de hacer Es limpiar todo El mugrero Que tiene ahí Pero mugrero, Fili Bueno, el buró No se ve El inmueble de la televisión No se ve Qué tanto mugrero tenga Yo no sé Qué tanto Fíjate que Fíjate que cuando Cuando ves estas casas De la gente millonaria Sí, uno se queda así sorprendido Porque dices Híjole, cómo tienen todo Tan ordenado Que parece que ni lo usan Pero hay casas Que dices Ay, qué rico Estar ahí viviendo Sí, pero Aquí yo no sé Si está bonita O está fea la casa No lo sé Lo que vi Fue puro mugrero Esos son sus videos Esos son sus presumideras El tarugo O tarugo este Bueno Pues el caso hermanitas Es que el fin de semana Ya salió la señora La golpeada La persona La que pateó Trompeó Y todas las fregaderas Que le hizo Ya estuvo En barrientos Dando sus declaraciones Y demás Y este Con sus abogados Y ahí dio Algunas entrevistas Bueno Fili Si ya nos habíamos Sorprendido Todo lo que pasó Con este tarugo De ver el video De cómo le pegó A la señora Ahora Ahora me sorprendí Más tú Fili ¿Te acuerdas Que dijimos Pues que esto Ocurrió el 22 De marzo Pero que apenas Lo detuvieron Y por eso apenas Salió todo ¿No? Y se nos hizo Mucho tiempo O sea Mucho tiempo Como para que saliera Toda la información Siendo que había sido Una golpiza En un lugar público Y una golpiza Horrible Bueno Oye Fili La señora Que ya contó Todo lo que pasó Dice que fue Desde febrero 22 de febrero No inventes Mi George 22 de febrero Lo tomaron Le tomaron El video Personas que andaban Ahí En la plaza En el estacionamiento De la plaza Lo tomaron Las cámaras De seguridad El tipejo Este llevaba El carro Con su nombre Y cuánto Casi dos meses Para detenerlo Y para hacerlo Público Este relajó ¿Tú Filip? Pues por eso Yo creo que el día Que lo agarraron Estaba todo sonriente Porque ha de haber dicho Ya a estas alturas Ni quien se acuerde De lo que pasó Ni quien se acuerde Y aparte Si van a entrevistar A la señora Ya no iba a tener Ningún Moretón Ningún golpe Ha de haber pensado eso Pues el tarugo Pensará Pero a la señora Si le quedaron secuelas Y le quedaron Unas marcas En la cabeza Si, si le quedaron Y entonces Ahora resulta Que Este Pues ella Ella no quiere Obviamente tiene miedo Por todo lo que Presume este De dinero Y pues Porque ya lo vio Como está de loco Pero tú Filip Dice que la que iba Manejando el carro Porque ahora Ya entendimos Él no estaba En el carro Cuando da el golpe Al inventado espejo De la que estaba Era una mujer No se sabe Si era la novia O que era Y dice que todavía Fue y le dijo A la novia O a la mujer Pues Le dijo Oye mil disculpas A este No me di cuenta Pero ahorita Ahorita hablo Con mi seguro Para arreglarlo Dice que ni la volteó A ver la tipa Ni la volteó a ver Y ya pues se fue ¿No? Dijo bueno Pues está enojada Pues es normal Le pegué a su carro ¿No? Y que es cuando Se va por los papeles Y es cuando llega Este Y que le dice Me imagino así como Como Oye usted fue la que le pegó ¿No? Y que le dijo ella Si nada más Este Vine por los papeles Del seguro Pero échame la mano Porque este Dice Y que le iba a decir Que porque pues Ella no sabe de eso ¿No? Nunca había chocado Y nunca había ocupado El seguro Y dice Apenas le iba a decir Cuando me soltó El primer trompón Y dice Dice la señora Que estaba todavía tirada Con patadas Y con todo Y todavía le decía ¿Pero para qué te enojas? Pues si no Yo iba a arreglar Lo del seguro Fíjate la señora Todavía dando la explicación Este infeliz No No hizo nada No, no, no Porque dice ella Ya me había tirado Ya estaba en el piso Dice Yo creo que se cansó De patearme Porque es que le dio Con tanta hazaña Se cansa de patearme Y fue cuando se agachó Y ahora me empieza A golpear con los puños O sea De verdad Necesitas estar Tugo O sea Es una mujer Más chiquita Menos fuerza Y aparte de todo ¿Por qué? Porque según se quería Oír la señora Ponle Ponle Que se diera la fuga Caramba Si tienes tanto dinero Fue un espejo ¿Cuánto puede costar un espejo? Y si presumes De tener tanto dinero Ya pues Dejas que las cosas pasen Yo creo que a más de uno Nos ha sucedido algo así Que se te dan a la fuga ¿Ya qué haces? No pasa nada Pero ya No era para golpearla No era para Fredar el espejo A ver Ahorita ¿Para qué le quiere el espejo? Se lo irán a llevar Para que se vea Su cara de tarugo Que tiene Porque ahora ya sacaron Otra foto de él Fili Ahora ya no está sonriente Ahora está con su cara De tarugo Porque dice su abogado Que ya se arrepintió Ah sí Ay qué bueno Que se arrepintió el niño Ay no Pobrecito Ya que lo saquen Velo con la cara De tarugo Para eso me gustaba No que muy sonriente No que muy burlón Y ahora lo están acusando De intento De feminicidio Sí Y vas a creer Que todavía sale Un disqueabogado Ahí escribido En el Twitter O en el X A decir Eso no es intento De feminicidio Solamente la golpeó Que hagan este Que lo acusen Como debe de ser Conforme a derecho Chepabotas Jorgito Jorgito Yo creo que todos Vimos la escena Donde cuando Tira a la señora La señora Cae Y le pasa un carro Pero mira Pegadito Unos centímetros más Y le da el golpe A la señora Un mal golpe en la cabeza Nada más Cuando la tira O la anda matando O la anda dejando Este Con algún problema serio O la deja en coma O ve tú a saber Qué le pudo haber pasado O sea Le pegó Con ganas De matarla Claro Y todavía salen A defender Al tarugo este Pero bueno Resulta Que Carlos Jiménez Que ya ven Que es el mero mero De ahí De la fiscalía Pues este Publicó El papel Que tuvo que firmar Este tipo Desde Cuando escuchó Sus derechos ¿No? Tiene derechos Y entonces Ay tú Fili Eso sí Bien millonario Pero nunca Tomó un curso De ortografía Ah no Ni de Ni de este Nunca Nunca hizo Las letras Este ¿Cómo se llama esto? Tipografía Caligrafía Caligrafía Ni nada de eso Y pasó por su Por su pluma Y su lápiz Que pabotas A eso me gustaba No, no Lele Lele Mira para empezar Su firma Se llama Rodolfo ¿No? Así Rodolfo Este Antes no puso Poco Tiene ahí Como una estrellita Que es la firma Y escribió Se le hizo Con ese Dice Se le Ah porque le pone Se le Hizo Con ese Dice Conocimiento A mi abogada Que dice Marca Mi abogada No lo puso Con J de caso Ah sí No, 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 no No, hasta eso no Abogada No está bien Dice Que Marca Creo que sí dice Marca Santita Ay, quién sabe Qué dice ahí tú Santitán Sí, Santitaño Mejor es el nombre De la abogada Ay, no La abogada Le hubiera dicho Espérate Yo escribo Y ahorita Tú Espérate Es que En serio O sea Está bien que Presumas De que tienes Tanto dinero Pero bueno Si tienes Tanto dinero Pues un cursito ¿No? No Para que siga Siendo la gente Millonaria Tiene que ser lista Puedes tener Miles y miles Y miles De millones Si no sabes Trabajarlos Si no sabes Cuidarlos Se te acaban Todo el dinero Del mundo se acaba Pues es que ya habíamos Visto que el dinero Era el papá Y ahora el hermano Que por cierto El hermano Hermanitas Mientras este Está encerrado Ahí De tarolas El hermano Este Subió a sus redes Sociales Este En sus historias A una foto De su habitación Que esa sí Se ve limpia Se ve Todo acomodadito Y este Sube de su habitación Con un desayunazo En la cama Y luego Sube otra foto De que ya nos vamos En la bicicleta Pues sí Pues hay que decir El otro que Pues tiene abogados ¿No? Pues ahí salga Cuando tenga No, pero yo creo Que ni lo tolera De decir Ay, para que se le quite Este tarugo A mí no me barren Con este Pues qué bueno Pues ahí va la cosa Luego Resulta hermanitas Que el día de hoy En la mañana Pues sorpresa Tú, Filip No que allá En Tijuana Fueron Y en uno De estos Este puentes Que hay Colgaron una manta Pero no solamente La manta Hay que tener cuidado Con la foto Omar A ver si no está eso Porque está la manta Porque está la manta Y a la manta Le colgaron Una cabeza humana A Filip Y un mensaje Palmentado Fofo Ay no Que nervios Te acuerdas Que ya les habíamos contado Que lo tenían amenazado Algunos carteles Por andar haciendo Tarugadas Pues ya viene La Ahí dice Que es la última amenaza Dice Última hora Esta es de Radioformula Dice Última hora Amenazan al Fofo Márquez Dejan cabeza humana Con narcomensaje Contra el influencer Y Dice Policías Ay Dios mío Dice Última hora Policías encontraron Una cabeza humana Junto a una cartulina Con un presunto Narcomensaje Contra el influencer Fofo Márquez Quien está en prisión Por golpear A una mujer La mañana de este lunes En un puente peatonal Sobre el libramiento Rosas Magallón En Tijuana Baja California Uy No 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 Yo Tenemos la La manta También La foto De la manta Dice A Jueves Nueves Jueves No sé si es de jueves A tocar Una Ah Vuelves a tocar A una mujer Y esto te va a pasar Para ti Tu familia En Tijuana Ciudad de México Guadalajara O en donde te encuentres Chemorro Alucín Fofo Márquez Atentamente Los de Los de la casa Fíjate Filipe Ve nomás Las tarugadas Ahora ya está Embarrada La familia Que yo Que yo no sé Si piensen Igual Si sean igual O no sean igual Pero al final El que hizo sus tarugadas Fue este No claro Y Y ahora ya todos En riesgo Ya todos O sea Por una Bueno Si dejaron Una Una cabeza humana Jorguito No están jugando Y no están bromeando No claro que no Y esta gente Bueno Tiene contactos Dentro y fuera De la cárcel O sea Para ellos Sería tan fácil Ay que se resbaló En el baño Y se cayó Ay que eso Que el otro Ya Donde quedó Ya Adiós Tantan O sea Si es un riesgo Y es un peligro Y todo Porque O sea Si sabes Que tienes ese Problema Del control De ira También O sea Con tanto dinero Vas y te tratas Te atiendes Va a la mejor clínica Desde donde quieras Y ya te Te metes Fili Pero yo no entiendo También O sea Porque su familia No ha hecho algo Porque me imagino Que esto ya es En el normal O común ¿No? Sí Pero bueno Pues así está La situación La verdad es que Qué delicado Qué terrible Pero pues Él se lo Bueno No viste también Que salió un hombre Un señor De Guadalajara Creo que es de Guadalajara No sé de dónde Que él se dedica A defender Fili A defender Cuando Cuando considera Que se está haciendo No me acuerdo Cómo se llama el señor Muy guapo Por cierto Pero Pero defiende Cuando considera Que no se está haciendo Justicia Y le dio un coraje Como a todos Ver a esta señora Golpeada Que hizo un video Fili Y le dijo A este Le dijo Y pídele a Dios Que no me tope contigo Pídele Porque A mí Si me vas a responder Le dijo Y todavía dijo Y los que se quieran unir Órale Vamos en montón Y hombres Escribiéndole A este A este señor Diciéndole Yo Yo jalo Yo me apunto Dime dónde Dime Es que Es que A la gran mayoría De los hombres No se les olvida Que venimos De una mujer A la gran mayoría No digo que a todos A este Segurito ya se lo olvidó Pero Pero a la gran mayoría Recordamos que tenemos Madre Hermanas Tías Abuelas Y yo creo que Ves En ese momento Y dices Qué riesgo Para mi madre Para mi familia Y la gran mayoría Nos enseñaron A respetar Filipe Es la realidad No tuvimos Los millones Que él tiene No Tampoco tuvimos Una mansión Para andarla presumiendo Tampoco tuvimos Catorce baños Yo menos iba a tener Ocho jardines No Nada que ver Ni una habitación Siquiera Ya de cuatro por cuatro Menos de dos pisos Pero tuvimos Educación Cariño Y respeto Lo que a este señor Le falta Cuando un señor Cuando un hombre ve Que se le falta El respeto a una mujer Claro que brincas Mi George Claro que dices Oye Espérate Respeta O sea Cómo te metes Con una mujer Pues de dónde Vienes entonces O sea Ya Quien no respeta A una mujer Ya que se muera O sea No 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 puedes pasar la vida Faltándole el respeto A las señoras A una mujer O sea No 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 puede ser Pero bueno Pobre chavo Porque la tiene difícil Pues mira Mejor que se quede ahí adentro Oigan Vamos a leer sus mensajitos Hermanitas ¿Qué opinan? Ay no Gracias a Marisa Estrada Que es miembro nuevo De nuestro canal Muchísimas Muchísimas Gracias Ventas Mobiliarios Dice Que siga De Bravucón A ver A ver Celibañuelo Dice ¿Se seguirá riendo? No Ya no No Creo Y más ahorita Que ya le pasaron El recadito Pilar Salazar Dice Diría la bruja De la tía Hoffman Utiliza la materia gris ¿Cómo? Ay Esa señora A ver Pues no sirve de actriz Pero a lo mejor Sirve de comediante Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez Dice Ay no Qué muchacho Pues sí New York Sí O sea No Pero lo peor Philip Es que no es el único Hay muchos Muchos Igualito Muchos Y muchas Qué horror Eso es lo peor Del asunto Y hay quien se los aplaude Que también es lo peor Claro A ver Por favor Dice Rosario Segura Muguel Ese fofo Está con una Tuerca zafada Pobre de la familia Ha de estar preocupada Fantásticas flores Tiene de adorno El film Ah gracias Rosario Gracias El fofo Ya Había Hablado flores No 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 Oye Pues es que dicen De la familia Pero pues vete a saber No sabemos la familia También como sea Mi York Pues acuérdate Lo que Lo que nos enteramos Del cocodrilo También Eh Su taquito Dice Omar Ayuda Hermanas Échenme un con salsa Porque ando muy estresada Saluden a mi hermana Beca Y a mis papás Guillermo y Rosita Que son sus fans Beca Guillermo y Rosita Hermanas Con salsa Les mandamos besitos Gracias Saludos Saludos ¿Cómo andaré yo? No la fregues Dice Leti Andrade Por los clavos De Cristo Por eso Ya dijo Que se arrepintió El miedo No anda en burro Bueno El abogado Se ve bien preocupado Y imagínate Que 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 nivel de abogado Es Filip Oye Preocupado Se veía En su En su cara Es decir Y ahora Y si no lo saco ¿Cómo me va a ir a mí? Claro Y es un grupo De nueve abogados O sea Imagínate Nueve abogados No, no, no Dice Luisito Sánchez Gigi Una pregunta ¿Nunca te echaste al don Alejandro? Ah Fuerca Uno tiene sus cosas Con la familia política No te hagas la tanta Que Que te Te encanta A ver A ver Cuéntanos Ni en tus mejores tiempos Dígate Ni en sus mejores tiempos Se me antojo Imagínate ahorita Ay no Sin productora No La productora Porque agarra parejo ya Pero Pero a ver Tú siempre has dicho Que te gustan mayores De esos que les dicen señores Ajá De don Alejandro Ya es Ya es un señor mayor No Pero este señor Ya va de salida El que le mandó Mándame El que le mandó El mensaje al fofo Yo jalo Ay Ay Con 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 peón Dice Jorgito No vuelvas A espantarnos De esa manera Carlitos Que nunca Sueña Soñó que Tocabas la puerta De nuestra casa A las 4 de la mañana Y te venía persiguiendo El patas de monja Ay Carlitos Y me abrió La puerta O le puso Candado Ay no Carla Reyes Dice Marifer debería analizar La letra Seguro sale Que tiene algún problema Ya la analizó Marifer ya sacó su video Con la firma Marifer Pues es bien burro Bueno no Deja de lo burro Como le damos El cabo Es bien bruto ¿No? Póngale Es bien ¿Cómo dice? Que bruto Póngale cero No Regréselo al kinder Aparte de eso Dice Marifer Que tiene sus altibajos De emoción Ya sabe Ay no bueno Eso si lo vimos También Pues cómo no Qué horror Y que escribe de la fregada Erika González Dice No cabe duda El dinero No da la educación Ese fofo Reprobó Bolitas Y palitos Uno Sigue debiendo Extraordinarios En el kinder Hermanas Ah pero como es empresario Pues no No lo necesita No lo necesita Él es millonario A ver si no te le va Todo el dinero En la descensa Tú Porque yo espero De hecho Cuando Cuando tiene Creo que mañana Tiene otra vez audiencia Espero que lo dejen Ahí adentro Muchos años Dicen que por intento De feminicidio Son de 25 a 50 años De cárcel Sí Digo Con 25 Creo que ya Y una buena pachocha Buena Aprovechando Que tiene mucho dinero Millones Una buena Pachocha Para la señora Para que la señora Que pueda ir del país Y pueda vivir Tranquila En cualquier parte Del mundo Pero aparte Te imaginas tú Lo que va a vivir O está viviendo Dentro de la cárcel No se la va a acabar No se la va a acabar Pero bueno Pues ya vimos Dentro y fuera Fili Porque la gente Está muy bien enojada Y principalmente Los hombres Entonces Todo por sus idioteses Por sentirse muy machito Y esto ojalá Que lo vean Y lo aprendan Muchos que se sienten Muy machitos Como el personaje Del que ahora Vamos a hablar ¿Verdad? Resulta Hermanitas Con que fíjense Nada más Que el viernes Después de que Acabamos El En Shock Me llegó Un link De un programa No sé si estábamos En vivo A la misma hora O qué Pero acababa De terminar Y dije Pues quién será Entonces Entro Y resulta Que era El canal De YouTube De Cadre Paparazzi Bueno A estos Chicos de Cadre Que es el lobo Y el chacal Yo los conozco Hace mucho tiempo Muchos años Ellos tienen mucho tiempo Trabajando como paparazzis Y llamándose así Cadre Y han sacado Muy buenas exclusivas Tanto en revistas Como en televisión En México Y en otros países O sea No De hecho Yo 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 al principio Pensaba que era Un equipo muy grande Que tenían de trabajo Y no De hecho Creo que son hermanos Y trabajan ellos Juntos Y andan de aquí Para arriba Este Buscando famosos Y abrieron su canal De YouTube Hace mucho tiempo Y les va muy bien Van muy bien Al día de hoy Bueno Pues era Era el video De ellos Digo el canal De ellos Yo dije Pues Ha de ser Algún paparazzi Que quieren que vea Y ahí entro Tú Fili Ay No Cuando entro Hermanitas Me creé Fritzi No resulta Que era una entrevista Al Gustavo Adolfo Infante Al director Espectáculos Tenían un alto Bueno Tenían un ejecutivo Un ejecutivo Exclusiva ¿No? Bueno Miren Para ir entendiendo ¿Por qué? Porque te acuerdas Que yo dije ¿Y qué es un Un director De espectáculos? O sea Que tanta Faramaya hace ¿No? Porque bueno Por ejemplo De Pati Chapoy Sabemos que es Socia De Televisión Azteca Y que tuvo a su cargo Y que tuvo a su cargo Todo lo que era La producción De entretenimiento Ella era la productora De todos los programas Que se hacían De entretenimiento No sé Sí, 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 sí Y si hasta ahorita Siga produciendo cosas O poniendo su nombre Pero en algún momento Cualquier programa Que salía de entrevistas De noticias De todo lo que tuviera que ver Con espectáculos Era producción de Pati Chapoy Y eso sí se me hace Un puesto ejecutivo Hay que decirlo Y también hay que decir Que los programas Que tuvo En algún momento Si tuvieron éxito Fueron Desde caiga quien caiga Philip Caiga quien caiga Le fue muy bien El ojo del huracán Historias engarzadas ¿Te acuerdas El que hacía también Con una Ay no me acuerdo ya ¿Cómo se llamaba? La rubia La rubia ¿Cómo se llamaba? Era Al límite La límite de la fama Historias al límite Historias al límite Era bueno No me acuerdo ¿Cómo se llamaba ella? Que me encantaba ella No sé por qué No, no, sí No sé Este También hacía programas Este Ay se me fue el nombre El de cine El que está ahora En el chismos Ah sí El chacarrito Este Esteban Macías Esteban Macías También hacía programas De cine En fin Bueno aparte Hacían el ventaneando Hacían este Entrevistas exclusivas Hacían de gruperos No, bueno Pati Chapoy Sí, hay que reconocerle Que como ejecutiva En entretenimiento Hizo mucho Acá en el caso De Gustavo Adolfo Infante El director De espectáculos ¿Qué creen? Eh Y espectáculos Y entonces estuvo Piense y piense Ay que iré a meter Que iré a meter Necesito subir El rating De imagen Televisión ¿Qué creen Que se le ocurrió? ¿Qué? Traerse a un peruano Para que haga un programa Talk show Como Laura Bozzo Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Pero como ya no pudieron Contratar a Laura Bozzo La trajeron Otro peruano También resulta Que van a hacer Otro programa Que se llama Tinder ¿Cómo el Tinder? Y pueden utilizar El nombre De entrada No sé Pero Pero deja de eso ¿De qué crees Que va a tratar El programa? ¿De qué? Ay El enamorándonos En imagen Ah Y así Los programas Que se han hecho En Azteca Los van a copiar Y los van a poner En imagen Bajo la producción De Gustavo Adolfo Infante Órale Ahora tú dirás No pues ahora Sí se viene La pachocha Todo lo que da ¿No? Pues imagínate Fili Para producir Una barra De entretenimiento Porque hay dinero No digo Si producir Uno Uno solo Ya te quiebras la cabeza Ahora imagínate Estar a tu cargo Tener a tu cargo Una barra No cualquiera No cualquiera Bueno pues vamos a ver Porque el director De espectáculos Habló Habló con el lobo Y el chacal Y miren lo que les dijo Pachocha Pa venta Pa arriba Viene por el canal Imagen Televisión Que alguien No se Te cuento No sea un favor De darnos El encargo De la dirección De espectáculos Quiero meter Muchos programas De espectáculos Quiero Que haya Mucho talento De espectáculos Quiero recuperar Tenemos un canal Que me pongo Que me pongo Que me pongo a pensar Y con tal De tener el título Que no No le paguen Capaz Y lo acepta Es capaz Es capaz Pero ahora quiero ver A ver De los compañeros Que andan buscando Una oportunidad En televisión Este ¿Quién va Y hacen lo que se les Sobre 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 sus enemigos ¿No? Me dice El que tiene Sus enemigos Que porque lo envidian Mucho ¿Por envidia? Por envidia Tú, Philip No por tarugo Por envidia Es como Una frieguez Bueno Pues aprovechó Para echarle Sus frijoles Nada más Ni nada menos Que a Mitch Rubalcaba Ya ves ¿Qué dijo? Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no De tanto la gente? Yo no sé Será porque Les molesta Que me vaya bien Y luego El otro día Me mandaron Un clip De un cuate Uno que Trabajó conmigo Que corrí Por borracho Y por acosador Sexual de ejecutivos Aquí en imagen ¿A Mitchel? A Mitchel Rubalcaba Sí Ok Que decía Que yo le Pegaba la santería Que por eso Él entendía Cómo me iba bien Porque yo no soy guapo No soy simpático Y no soy culto No soy nada Pero Soy muy disciplinado Es muy trabajador El que se levanta Y desde su casa Sin peinar Se transmita un programa Con una gorra Por eso le va Como le va Yo me levanto A las 5 de la mañana Todos los días Y acabo a las 12 de la noche Todos los días De trabajar Y creo que con base En el trabajo Es directamente Proporcionar A cómo te va En la vida El megacorrido El corrido De Televisa El de Azteca De Excel Digo De El Heraldo Y de Multimedios ¿Cómo se llama? Michelle Rubalcaba El corrido Michelle 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 No Michelle Donde quiera Le han dado Cuello El multicorrido También tiene Años Monetizando Con puras mentiras Mías O sea Luego sacó Una bruja De Estados Unidos Que dice Que yo Que salga del closet Que soy santero Si alguien Respeta Pero vomita La santería Soy yo Porque soy guadalupano Fígurate Y aquí adentro ¿Qué tal? Traigo Guadalupe Guadalupe Y San Judas Tadeo Ese lo traigo Todos los días Además de todas Las estampitas Que traigo En mi cartera Y Y no ando yo Diciendo Ay Dios 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 Cada quien Con lo que quiera Pero la santería Nomás nele Oye Pero a ver A ver Señor Don Gustavo Adolfo No, perdón Señor Ejecutivo Recoja su lengua En serio Hablar De 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 Un borrachito Que no sé Que no sé cuánto Que es Michelle Según él Digo yo Yo nunca he visto Borracho a Michelle No sé si tome O no tome Pero Michelle Si los fines de semana Cuando tiene fiesta Dice que va y se echa Sus copitas Está bien Está bien Está rico Pero yo que sepa A Michelle Rubalcaba No le han puesto Ningún chip Para que deje de tomar Tampoco he estado En ninguna clínica Ni ha ido a Alcohólicos Anónimos Ni nada Toma Cuando se les toca tomar Y punto Y es muy válido Jorge Creo yo que ya cuando tienes Un nivel de alcoholismo Tremendo Es cuando ya te vale gorro Incluso en tus transmisiones Sales borracho Y en las transmisiones De este señor Del eje O metas Madres Por teléfono Borracho También O te equivocas Y en lugar de decir Que se murió Don Vicente Fernández Dices que fue Don Pedro Infante O sea González Bien dolida O sea Ya cuando tienes Un nivel de alcoholismo Ahora Yo por lo menos No me burlo del alcoholismo Que tuvo Tiene O no lo sé Pero lo que sí digo Es si tú tienes Un problema De alcoholismo Que además Una persona Que tiene Tiene alcoholismo No se cura Se controla Y se la van llevando Diario 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 Por eso existe El solo por hoy Solo por hoy Pero este señor Se espanta De los que Ahora toman Como también Acuérdate Los frijoles Que le echó A Lupita Martínez Que no la bajó Que era una abreaga Y no sé qué tanto A ver O sea No No sindicado Para criticar eso Estamos De acuerdo Exacto Ahora dice Ahora Dice que Acosador Que acosador De un ejecutivo Que diga Quién fue el ejecutivo Que aguantó tanto Porque dice Que aguantó Y aguantó El ejecutivo Nunca dijo nada En serio A ver Que pudiera acosar A un empleado De la empresa Y que el empleado No dijera nada Por cuidar su trabajo Lo podría creer Pero que tú Acoses a un ejecutivo En serio Pues de qué estamos Hablando Una de dos O es mentira Que acosaba Michelle a un ejecutivo O el ejecutivo También le andaba Coqueteando a Michelle Porque no puede ser En cuanto yo Llego a echarle Los perros Al ejecutivo Y me ve como Una ridícula Desfigurosa En ese momento En ese momento Me corre Claro Así de fácil Ahora ¿Por qué estar Hablando Gustavo Por celos? O de Michelle O del ejecutivo Sabrá Dios Pero se me hace Ya una Una tontería Y para terminar Del tema de Michelle Dice Que claro Que porque Como él Se para No se baña No se peina Se pone una gorra Y transmite Así que por eso Le va mal A ver señor Con Con Qué seguridad Se atreve a decir Que a Michelle Rubalcaba Le va mal En el YouTube Efectivamente A las 8 de la mañana Se conecta Michelle Rubalcaba Todos los días Hoy que lo vi Por ejemplo Estaba todo Este mal De gripe Garganta Y de todo Y así estaba conectado Que no se bañe O que no se haya bañado Eso que No pasa nada Así Y que lo haga con gorra ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pero eso sé Qué decir Filipe Michelle tiene 3 mil 4 mil 5 mil Personas conectadas A las 8 de la mañana Este señor No sé a qué hora sale Pues mediodía Ay tú Filipe Cuando llega 900 Ya está dando Brincos y aplausos Igualado Cómo se atreve Que por cierto ¿Cuántos somos ahorita Omar? Porque Híjole Ya ven que dicen Que somos nada Digo Para los que andan De hocicones Diciendo que somos nada Rebásenme Y todavía Mi George Dice Yo creo por envidia O sea Lo odian por envidia Yo no envidia a uno Ay no Qué seguridad A ver Ahorita les enseñamos Cuántos somos Va a ver si no somos Poquitos para él Ay Qué segura A ver Más Más de Bueno Le estamos pegando A los 35 mil Mi George Ay gracias Hermanitas Rebásame Rebásame Ay qué pena Bueno Ahí no paró la cosa En la entrevista Siguió echando frijoles Y ahora ¿Quién creen que le echó? Y hasta le hizo un reto Tú Filip Un reto Bien Y en los billetes Claro Al arruendero Tú Filip Al arruenderito Nuestro amigo Ya puede Hacer retos de dinero Lo tendrá para pagar Pero eso sí tiene para Para las apuestas Sí Pero pongan atención En lo que dice hermanitas Porque señores de Hacienda Pongan atención Hay un Hay un puntito Que como que se le fue Abrió de más la boca Se le fue Y es muy interesante Vamos a ver ¿Por qué te odia tanta gente Gus? ¿Por qué te tira tanta gente? Entre ellos el arruenderito Y todo este tipo de gente No los conozco Nunca he visto Al señor este Que dices tú En una conferencia de prensa Nunca los he visto En una cobertura Nunca en mi vida En un aeropuerto Esperando a un artista En una entrevista Cuando Estás en tu casa Rascándote El ombligo U otras partes Y nomás estás Insultando a la gente Con apodos Pues nomás sería Cuestión de verlo Para darse cuenta Todos los apodos Que yo le podría poner Imagínate nada más Al asquerosito este Pero no lo voy a hacer Porque no lo veo No lo consumo Y no me interesa No sé ni quién sea Ni qué le anteceda A él Y a otros Muchos que andan Ahí en los medios Pero finalmente Que el público Decida a quién ver Se dice que le mandaste Mensajes Como amenazantes Que a su esposa Y que con los hijos Y bueno La gente se te fue encima ¿Qué hay de cierto En eso Gus? Mira Vamos a hacer una cosa Yo Les apuesto Mi carrera En el momento En que alguien Me muestre Un mensaje Enviado por mí Dejo el programa YouTube Renuncio a la televisión Y me dedico A cultivar Calabazas Que enseñe Un solo mensaje Que yo le haya mandado A la esposa Mi esposa tiene Si se nota Que es de la comunidad Que va a tener esposa Hay que tener marido Hay que tener un chacalón Porque es muy fácil Ser hocicón Que me enseñen uno Pero si no Yo le exijo Que lo haga él Si les molesta Que la gran mayoría De las exclusivas Que se generan En el medio artístico Se generan A través del trabajo Que hacemos O que hago En ocasiones Lo siento mucho Pero yo Al fulanito Este Y con eso en serio O sea Porque estamos invirtiendo Tiempo Este Don nadie Le apuesto Doscientos mil pesos En efectivo Si me muestra Un mensaje Que yo le haya mandado A su esposa Ni siquiera sabía Que tenía esposa O renuncio O sino que él renuncie Este cuate Ha monetizado De años Con mi sueño Y conmigo Todo el tiempo ¿Qué tal, eh? Ahora resulta Eh, eh, eh Fíjate Se está espantando De que le ponen apodos Y él En lugar de decirle Al guenderito Le dice Asquerosito A ver Entonces ¿De qué nos estamos Espantando? Así es siempre Mi George De lo que Supuestamente Te espantas tanto Es como dicen Dime de qué Presumes Y te diría De lo que careces ¿No? Se está quejando Porque no tiene educación Porque dice que pues Ha monetizado De los demás Pero ¿Él de qué vive? ¿No monetiza También de De los artistas? Sí, pero no compare La monetización De Gustavo Con la del Obvio no Nunca le llegará Sorry Pero además Fíjense Dice que Que nunca lo ha visto En una cobertura Que pues tiene más mérito Porque el El argüenderito A lo mejor No han dado ahí Y las cosas Como las ha hecho A la gente Le han gustado Que al argüenderito Le va Muy Muy bien Pero además Le dicen Oye Pero Pero que lo has amenazado Y eso Gustavo Tú como periodista Sin decir que eres El de las exclusivas Porque en eso sí Ya Nos mataste a todos Dice Dígate Como periodista Tienes que aprender A escuchar Lo que te preguntan Para saber responder Y viceversa ¿No? Bueno Ahí le dicen Que es verdad Que lo has amenazado Yo creo que lo primero Que tiene que decir Es que él no lo ha amenazado Y efectivamente Yo Que sigo al argüenderito Que veo sus videos Yo nunca he visto Que el argüenderito Diga Me amenazó Nos amenazó No El argüenderito Está muy enojado Desde hace mucho tiempo Con Gustavo Adolfo Porque cuando Tenía poquito Que había nacido Su bebé Dice El argüendero Que lo que hizo Gustavo Fue desearles La muerte O una cosa terrible A ellos tres Al argüendero A la A la aburridita Y al bebé Eso es lo que dice El argüendero Que no le perdona A Gustavo No sé si de eso Tenga pruebas El argüendero O no Pero nunca lo amenazó Eso es diferente Y tú tienes que saber Lo que has dicho Del otro ¿Estamos de acuerdo? Entonces hubiera dicho No, yo nunca lo amenacé Lo que hice Fue desearle Esto, esto y esto ¿No? Punto Hay que tener los pantalones Para decir lo que dijiste Pero también sabemos Cómo se maneja Que hoy dice una cosa Y en cinco minutos Ya te cambió totalmente La versión Y todavía te dice ¿Yo? ¿Cuándo? ¿No? O sea Ese tipo de comportamiento Lo ha tenido siempre Y a mí me quedó claro Desde Gloria Trevi Ay, es una puerca Así le dijo Es una puerca Es una asquerosa Es no sé qué A los diez minutos Ya estaba besándole los pies A Gloria Trevi Claro Bueno Pues dice Dice que todos lo odiamos Por sus exclusivas Porque ahí es donde se generan ¿Cuáles exclusivas? La entrevista a Carla Panini Por ejemplo La entrevista a Alexa Hoffman Que te cancelaron De último momento Qué pena La El divorcio de Maribel Guardia Por ejemplo Y así tenemos una lista Larga, 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 larga Las disques exclusivas Esa es la envidia Ay, por favor No me vengan Pero yo les dije Paren la oreja Y pongan mucha atención Porque él le hace un reto Al arguenderito Yo no sé qué vaya a responder Al arguenderito De este reto Pero a mí me llamó la atención Que dice Que si le demuestra Que él ha amenazado Al arguenderito A su esposa Y a su hijo Que él le da Doscientos mil pesos Pero dice En efectivo Filip En estos tiempos ¿Quién maneja Doscientos mil pesos En efectivo? ¿Quién? No, pues nadie Ah, bueno Uno tiene Dos mil, tres mil varitos En el banco Y dices No, pues mejor en el banco Porque pues No, Filip Pero no ese es el tema Puedes tener Tres millones O diez millones Pero tienes que tener Manejo en el banco Porque a partir de ahí Es de donde lo checa el SAT Pues claro Y si vas a hacer una transferencia O le vas Tienes que pagar Alguien doscientos mil pesos Que no es nada Poquito dinero Lo tienes que hacer A través de transferencia No de efectivo Yo no sé Yo no sé por qué Se maneja este señor así Que eso lo Lo debería de aclarar ¿Verdad? Pero él dijo Doscientos mil pesos En efectivo Y que además Se retira del YouTube Se retira de su gran puesto Se retira de todo Y se pone a vender naranjas Arguenderito Ponte las pilas Tú puedes Arguendero Pero ahí no paró La cosa hermanitas No terminó Con Michelle Y con Con el arguendero Ah También tenía que entrar Yo al kit Y entonces ¿Qué dijo de mí? Vamos a ver Esto lo dijo En Cadre Paparazzi Con el Lobo Y el Chacal También le Extenderías La misma apuesta A Gigi De Proctora 69 Que él también dijo Que Habías Hablado con él Y lo habías amenazado Ah no A ese güey sí A ese güey sí No lo amenazé Le dije Te voy a romper la madre Cuando te vea Ahí está Ahí está Ah no A ese sí Y le voy a romper la madre Cuando lo vea Y te voy a decir Porque Estaba yo al aire En mi programa Y de repente Alguien me Me habla No con mi quién Y me ponen Que Este cuate El tal Ese Estaba diciendo Que yo Iba A los bayos Aquí de imagen Entonces Que les veía El pispirrín A mis compañeros Camarógrafos Y se los agarraba Entonces Como yo era un pinche Degenerado Y les agarraba El chilaquil A los compañeros Que ya estaban Hartos de mi acoso Y este Pero como yo era Tenía un programa Se tenían que fregar Entonces ¿Sabes qué? Me calentó Entonces Le dije Consíganme el teléfono De este De este cuate Me lo dieron Y le marqué Le dije Jorge Carvajal Si chingas A tu madre Y te voy a partir La madre Cuando te Si les contó Les contó Eso Lo que no les contestó Fue lo que yo Respondí ¿Verdad? También eso Le hubieran preguntado ¿Y qué te respondió? Eso estaba mejor Estaba bien bueno Ay no Qué humillación Oye Jorge De todo Digo El teléfono descompuesto Que te cuentan Y te dicen las cosas Y nunca te enteras De primera mano Pero no digas todavía Qué es lo que pasó Porque yo les voy a adelantar algo Dice Primero A ver Dice Ese güey A mí no me digas Güey Porque a mí Si algo me caga en la vida Es que me digan Güey Güey Otro lado Vete Cuando te quieras Ser el machito Otro lado A mí dime Hermana Amiga Madre Como quieras Güey no Eso por empezar Para continuar Dice que Que me va a partir La madre Donde me vea Esa es una amenaza ¿No? Es una amenaza Y que quede pública Porque ya hay dos personas Del medio del espectáculo Que por cierto Son amiguitos Que me han amenazado Una señora Y ahora este señor Ahí está Públicamente Si pasa Pues ahí se lo Si pasa algo conmigo Pues ahí se los dividen Ay Dios No te enojes Ay productora Ayúdame rápido Vérenme Cantito Mientras habla Oye Es que Es que fíjate O sea es muy fácil salir Y decir Y amenazar Y echar culpas Y todo el rollo Pero Pero Jorjito ¿Qué bases tienes Para poder decir Lo que estás diciendo? Pero ahí le va Fili Si me oigo bien ¿Verdad? Ahí le va Tú Gustavo Adolfo Infante Tú Retaste Al argüendero De que te presente Las pruebas Y tú le das Doscientos mil pesos En efectivo Y te largas Ya de este mundo Del espectáculo Que lo tienes Muy contaminado Ok Yo también te voy A hacer un reto Yo no te voy A ofrecer Doscientos mil pesos Te voy a ofrecer Quinientos mil pesos No te los voy A ofrecer En efectivo Porque yo no Me manejo En efectivo No, 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 no Señor Yo me manejo En transferencia Es más Si tú me ganas Y te los tengo Que depositar Más el dieciséis por ciento Y me entregas factura Quinientos mil pesos Masiva Ok En transferencia Sube Sí, yo no tengo problema Y si no Tú me los pagarás ¿Eh? Pero tienes que demostrar Ah Pero no sé Antes de que se me olvide Los quinientos mil Y te largas Como dijiste Como le dijiste Al argüenderito Ok Bueno, en el YouTube Nadie lo ve Eso no cuenta Pero lo demás Sí te vas Pero a ver ¿De qué se trata? Me tiene que demostrar O nos tiene que demostrar Filip Que aquí En el Enshock Yo, Jorge Carvajal Dije Que tú entrabas A los baños A verle a los hombres Su tirirín Y se los agarrabas Porque eras un degenerado Yo tengo que salir En ese video Diciendo Eso Demuéstramelo Y inmediatamente Te paso ese dinero Inmediatamente Y si no me lo pasas Tú, Rey También, ¿eh? Masiva Y te doy factura Porque a mí No me vengas Con tus efectivos No, no, no Yo no me manejo En ese ambiente Ahora sí, Filip Di lo que comentamos Bueno Corjito Ese día Que estábamos hablando De ese tema Yo te comenté Que tenía Gente conocida Que trabajó En Imagen De hecho Cuando todavía era El Canal 28 ¿No? Que todavía Se llamaba Imagen Todavía no se llamaba Imagen Y yo te comenté Que Estas Estas personas Estaban muy Incómodas No enojadas Incómodas Porque decían Es que nos tenemos Que andar escondiendo Porque o checando A qué momento vamos Entramos al baño Porque el señor Tiene su baño Tiene en su oficina Tiene su propio baño Pero no Entra el de la vecindad Y entra en la vecindad Y nada más está así Y se la pasa así Y todo el día Como está chiquito Todo más está así Y está así Y está así No es justificación Que lo hiciera Porque estaba chiquito Porque puedes estar chiquito Y el migitorio Te queda como bebedero Pero tú tienes que ver Hacia el frente No tienes que ver Hacia el lado Pues no Exacto Pero entonces Eso lo comenté yo Yo, 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 yo Yo, Felipe Cruz Lo dije Y tengo contacto Con esta gente No es que me lo haya yo inventado Y que lo haya yo sacado De la manga Porque dice Es que cómo inventa Ah, porque para eso sí Él sí puede llamar Acosador A Michelle Rubalcaba Él sí puede decir Que Michelle Andaba Tirándole la onda A un ejecutivo Hizo un podcast Gustavo aparte De lo de Kadri Paparazzi Hizo un podcast En donde le preguntaron Oye, ¿qué piensas de Pedro Sola? Y dijo A mí no me cae Ese señor Se me hace un viejito malhumorado Y además es un morboso Y además es un Se me fue la palabra Es un acosador Dijo Y es un acosador Y a muchos muchachitos Ya los tiene hasta el gorro Porque nada más Se la vive acosándolos O sea Si va de aquí para allá Entonces Demuéstramelo Pero él sí le puede decir A Michelle Y él sí le puede decir A otras personas Ni me consta, ¿no? Pero sí le puede decir A otras personas Que son acosadores Lo que yo dije Fue eso De que les miraba Y de que les miraba Les miraba Y se lo podemos Yo No conozco a estas personas Y se las puedo llevar Y seguramente Se recordará Quienes eran Porque trabajaron ahí Que ya se haga tontito Y que después venga a decir Ay, no, pues yo no me acuerdo No, pero debe haber ahí papeles De que estas personas Colaboraron ahí En Imagen O en lo que era El Canal 28 Pero lo dije yo No lo dijiste tú Entonces Pero dijo Que a quien le va a partir La madre Es a mí Porque yo le dije Degenerado Mirón Y tentador Fíjate Ni sabíamos Que les tentaba también Nunca No le hiciste De la información Ni jamás dijimos eso Ni le dijimos Bueno, ni acosador Le dijimos No le dijimos Ni acosador Dígues Ni atentona Soy yo Porque yo Si he ido a los baños Sí Y eso lo voy a contar En una pijamada Cuando iba a los baños Y agarraba Sí Lo digo Ahorita ya no voy Porque me graban Y no es pecado Fíjate señor Así que quieres 500 mil varitos Ya sabes Y si no Me los vas depositando Mi rey Por hocicón Y te vas yendo Órale Adiós Debud y despedida De tu dirección De espectáculos Conmigo no Conmigo Conmigo las cosas Como son A mí no me inventes Cosas Soy yo Psicona Pero sé lo que digo Y lo sostengo Además Igual que Philly Ahora si nos vamos A romper el lógico Pues nos lo rompemos Y ya ¿Cuál es el problema? Yo tampoco Pues que Ay que miedo No sé Ay como diría el presidente Uy que miedo Mira como estoy temblando Quieren ver Quieren ver hermanitas Cómo sería nuestra pelea Porque ya tenemos El cartel listo Ya está listo el cartel Sí Philip La pelea del año A ver Que pasen las imágenes A ver Cómo nos vamos a ver Te gane la mejor Y tan amigas Como siempre Ay no Ay yo quiero decir Bien guapa Bien padrísimo De hombreras Capota Y bien padre Y de pestañas La otra Bien peluda Pero si eso No te queda claro Gustavo Vámonos al futuro Y veamos nuestra pelea En video Para que no digas Que no A ver Seré torcida Y lo que quieras Pero uy No me conoces En perra No No Cómo no Pero bueno hermanitas Ahora Antes de terminar De todos estos temas Efectivamente El viernes Es Filipe Yo subí Un mensaje En las redes sociales Burlándome Y diciendo Que me iba del país Porque estaba Atemorizado De que alguien Me había amenazado Con que me iba Pues subí Un post En las redes sociales De que me iba del país Ay tú Filipe Pues a la noche Ahí está la Palacios Mándeme Mándeme mensajes Yo estaba en servicio Y mándeme Mándeme Dije Ay pues ¿Qué pasaría? ¿No? Pues que Cómo estás Carvajal Que cómo te sientes Que dónde andas Que estoy preocupada Por ti Y dije Ay por qué será Que está preocupada ¿No? Ya ni me acordaba Pues ya me enteré Por qué Y que le mando Un audio ¿No? Pero oigan hermanita Pues si yo soy Primer actriz ¿Qué le hago? Pues no O sea A ver Ubiquémonos Vamos a ver El audio Que le mandé A ver qué Cálmate tía Ahora tú En actriz Así yo Como la vi Vamos a ver El mensaje Que le mandé Angélica Palacios El viernes Ay creo que Ni lo tengo Ya lo borró Ya nos lo bajó La Palacios Ay Omar Es el de la Palacios Ay Dios mío Perdida Ay no dice Dice la productora Que está trabada No A ver Ahí está ya O todavía no No Pues anda lento Ahorita Ahorita lo encuentra Andamos buscando Ese es el de la derecha El de arriba El de abajo Bueno Mientras lo busca Este Omar Ahorita lo ponemos Pero mientras lo busca Quiero decirles Que también Este señor Gustavo Adolfo Infante La semana pasada También justamente Me llegó un video En donde No nos baja De loquitos A quien A Marta Figueroa A Joaquín Muñoz Y a mí ¿Por qué? Porque ya ves Filipe Que en la temporada De Siempre Reinas 2 Lucía Méndez Dice que le marcó Juan Gabriel Bueno Eso sí Lucía Méndez Le dice que le marca Juan Gabriel Inmediatamente la lleva A imagen A entrevistarla ¿No? Entonces nota Le sirve Y hasta le hizo Su hora Su programa Sin censura Porque Lucía Méndez Va a ser su madrina Entonces para eso Sí le sirvió Lucía Méndez Pero ya después De eso Empiezan a hablar De que ¿Qué creen? Que si sí Vivirá Juan Gabriel O no vivirá Juan Gabriel La misma pregunta Que se hacen todos Siempre Bueno Y entonces Gustavo Adolfo Infante Empieza a decir Que este Que en primer lugar Que lo diga Marta Eso que Que esa señora Le cae gorda Eso a ver Que te caiga bien O que te caiga mal Alguien que tiene que ver Con la información ¿No? Dice Y luego Es ella Más otros loquitos Que andan por ahí Loquitos Pero bien que ha buscado En varias ocasiones A Joaquín Muñoz Para entrevistarlo Bien que le ha servido ¿No? Y esa Y esa bola de loquitos Y la otra muchacha Que tiene ahí Una güera Que no sé ni cómo Se llama sinceramente Es bastante gris La pobre Dice Pues yo la única Que le creo Es a Marta Porque a los otros No, no tienen Credibilidad ¿En serio está hablando La periodista De la credibilidad? ¿En serio está hablando Que me diga Qué es lo que ha hecho En la vida O cuáles han sido Sus exclusivas Porque yo no se las Conozco Eso En primer lugar Y en segundo lugar Señor Gustavo Adolfo Infante Usted que es el periodista De las exclusivas Yo puedo decir Que el cielo es rojo Yo puedo decir Que las nubes son negras Yo puedo decir Lo que se me hinche la gana Usted Como periodista Tendría que investigar Y comprobar Que lo que yo digo Son mentiras Ese es el trabajo De un periodista Un periodista Si ya usted Ya se le olvidó Un periodista Siempre duda De lo que le digan Y siempre investiga Para saber la verdad ¿Ok? Ya se le olvidó A usted Pancha Usted El de las exclusivas Era para que Ya hubiera Demostrado Con pruebas Que Juan Gabriel Está muerto Ya vamos para ocho años Señor Y sigue preguntando Si está vivo o muerto O si los loquitos Tienen razón O no tienen razón Yo estaré loquito Pero no tarugo Como usted Bueno pero es que Así que usted dirá ¿A quién le creemos? Aquí sí hay que darle Un poquito de crédito A don Gustavo Porque recordemos Que sí hizo una investigación Mandó a un becario Tocaron la puerta Le preguntaron Oiga aquí vive don Juan No pues no Ah bueno Comprobadísimo Jorge miente Se investigó No No investigó No investigó Buscó a alguien Que trabajaba conmigo Para que le diera Toda mi información Y poder ir A la casa Fue mi información Gustavo Ahí está el video Y ahí sale De quien te estoy hablando No nos hagamos tarugos Hasta para eso Hay que ser listos Bueno No Dios mío Pero bueno Vamos a oír el mensaje Que le mandé Angélica Palacios Perdón hermana Y perdón Todos los que se preocuparon Pero es que soy Una gran actriz Hola Palacios Oye No puedo hablar No ahorita Espérame 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 No no sé No sé dónde Ahorita permítame Palacios No 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 puedo hablar Yo estoy aquí En el aeropuerto Estoy a punto De salir Del país Estoy muy nervioso Muy 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 nervioso Espero que no Que no me tope Que no me tope Ay Dios mío Que no me vea Que no me vea Patitas Ay Dios mío Ay no Dios mío ¿Qué voy a hacer? Ayúdame Palacios Ayúdame por favor Palacios te quiero Si no te vuelvo a ver Te quiero Ahora patitas Ay no hubieras visto Yo estaba viendo A la Palacios En ese momento Hubieras visto Cómo se le fue El color Tu fili Hasta que dije Patitas Como que le cayó El 20 Ay te mando besitos Sangélica Pero era mentira Hermanas Yo estaba en mi casa Echada como perra Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Y espero Mis 500 mil Varos ¿Cuánto es masiva Tú Filip 50? Ay son 500 580 mil Ay me están Reco bien Ahorita Quiero cambiar Mi carro María Morales Becerra Dice No manches Gigi Me espanté Y se me subió La glucosa Besitos Hermanita Alejandra Flores Dice Ay Gigi Que gacha Pobre de la Palacios Pobrecito Beatriz Constanza Rodríguez Dice Palacios Hell 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 Amiga Marla Dice Gigi El tal Lobo Tuvo Que dice Estuvo con los monjes Estuvo con los monjes Y dijo Que nunca te vi En la producción Ah que nunca te vi En la producción De origen Que él trabajó ahí Y que tú aprendiste Y que hiciste Gracias a Dalio Porque tú eras Muy floja Ay no sé Ay no sé de qué me hablas Hermanita Pero nada que ver Lo que estás diciendo Karim Moraz Dice 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 ¿Qué vamos a hacer? Dice Si solo tienes Veinte mil Acuérdate Acuérdate Pero te apoyamos Para los quinientos Ay hermanita De alguna manera Los juntaré Laurita Guzmán Dice De las tinieblas Carvajal Sin hombreras Le gana Con la mano En la cintura A la lucha infante Y con La lucha infante Dice Mabel Cortés Ah Fili Le van a romper Su mauser A mi Gigi Por tu culpa El patitas No sabe Cómo hacerse Notar Por tu culpa Fili Pero ya ni modo Pues mira Pues si nos encontramos Pues qué le hago Nada más en la cara No porque soy artista Pero yo me voy a dejar Ay tu Dios Mira Ay Mira Manco Dice Lo agarramos Y le damos vueltas Así como En las Coladeras Todas las tazas Fili Mira Le hago un calzón chino Le hago un calzón chino Pues lo agarro así Y yo No 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 Dice Peca cinturada Los siete barrios De Iztapalapa Te respaldan Gigi Con todo Con todo Y la crista De Iztapalapa Hermana Armando Bravo Dice Ay hermana No vaya a ser Que te muerda Y te arranca Una chinchina No llega Hermana Me podrá arrancar El otro Pues ya ni modo Jessy aquí Dice bien Machalapilip A ver si cuando Se suba Al cuadrilátero No le pasa Como al Popocatépetl Y se nos desfuma Hay que pedirle a Dios Que no Bueno antes Me tomo la de la presión Y con eso Angélica Mendoza Dice Esta pelea Va a ser más Televisada Que la del Canelo Ah pues Para uno De sus grandes Programas Que nos lleva A la pelea Pero si cobramos No Si nos Las exóticas Pero hacen una lucha De lodo O en este O con aceite Mi George Ay no Mejor salimos De las exóticas Las tres Gane la mejor Marisela Rosa Amaro Montero Dice Saluditos a todos Que actriz Tan convincente No te burles Hermana Soy meritorio En trámite Landa Eli La viquilla Dice Ya valió Mauser En la lucha De las exclusivas Agárralo A chichazos Philip La lucha De las exclusivas Ay Gaby Dice Me asusté ¿Qué vamos a hacer? Ay hermanita Saludos Dice Yasmín Méndez Dice Le doy tres pesos Al patas Si sale en tanga Y besa su novia trans A ver Adri Fuentes Dice Madre sota No seas presumida ¿Qué vamos a hacer? Te mando besos Hermanita Luz corona Acábalo Gigi Acábalo Destroza Esas piernas De molcajete Lo vamos a cargar En hombros Ay no Yo quiero mi dinero Que me den mi dinero Franco Un Oscar Para la mejor actriz Gigi Por su actuación estelar En la película La huida Fugitiva Fugitiva Oigan Ya nos vamos Ya nos vamos Muchas gracias Y ahí Recuérdele que me debe Depositar A mi cuenta No efectivo No efectivo No acepto efectivo Ay no Filipe No ahorita Contrato Que sabes que sacan Que los del tesoro O no sé qué No Y aparte de todo Mi George Al ratito Para que ya te andes oyendo Como Laura Bozo Por no pagar impuestos No a mí Depósitame Yo voy y pago mis impuestos De ese dinero No te apures Pero Si te Dime a nombre De qué es la factura Para mandarte Gracias Filipe Te vas a decir De patitas de molcajete Muchísimas gracias Mi George Mira 35 36 37 mil Personas Ay gracias Hermanitas Muchísimas Muchísimas Gracias ¿Cómo se factura? No a lo tarugo No No factúrese a lo tarugo Factura como reina Muchas gracias Muchísimas Muchísimas gracias A todas y a todos ustedes Por habernos acompañado Hoy Al inicio de la semana En esto que se llama El show Pásenla bien Bonita tarde Ya pasó el eclipse Ahorita ya es la hora De la comida Buen provecho para todas Y para todos Y yo los espero hoy A las 9.30 de la noche Con esta Este recorrido por la vida De don Ernesto Gómez Cruz Muchas gracias Corjito Gracias productora Pásenla bonito Y nos vemos en un ratito Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Gracias hermanas Con salsa ¡Bravo! Servicio de refrescos Ricardo Ricardo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!